Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El Ministerio de Salud y Policía Nacional Civil son los encargados de velar que se cumplan las nuevas disposiciones. Todo para prevenir el COVID-19. Así lo manifestó la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Si las disposiciones toman vigencia a partir de ayer domingo y sucede que hay una movilización de 10 de la noche a 4 de la mañana, ¿verdad? Nos parece que se debió tomar decisiones más favorables a la población y más favorables de manera que este virus no se expanda de manera tan exponencial como está sucediendo en el departamento de Jalapa y como está afectando ahora la vida de muchos jalapanecos, cercanos, familiares, amigos de todos los jalapanecos. El responsable de poder verificar y supervisar todas las medidas presidenciales de inicio es el Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil también, ¿verdad? En Jalapa existe una multisectorial que está conformada por varias instituciones, pero los principales actores acá es el Ministerio de Salud y también es Policía Nacional Civil para poder hacer estas verificaciones de las no aglomeraciones de personas, del uso de mascarillas, que es lo que siempre ha estado vigente, pero que debo referir que el personal de salud no es suficiente para poder cumplir con toda la supervisión que en esta materia corresponde. Pues el personal es poco, entendemos que tampoco tienen las facilidades de vehículos, de herramientas para poder desarrollar esta función a favor de los jalapanecos. En relación a lo del uso de mascarillas licenciadas, se dice que no cortar la mascarilla podría ser efectiva una sanción económica. Esto casi nunca se ha dado. No se ha dado nunca. Existe una facultad que tiene Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud, pero yo ya decía que es por la falta de personal, la falta de presupuesto a favor de que los trabajadores de salud y Policía Nacional Civil ejerzan su función, como tiene que ser, pues el Estado no les provee los insumos necesarios. Realmente es llamado a la conciencia de cada ciudadano. Sí, cada uno tenemos nuestros propios deberes y el uso de mascarilla, la sana distancia, el uso de gel es nuestra responsabilidad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net